Amigos de la región, en la provincia y el país, el pentagrama nacional nos sitúa en aquella tierra de grandes campeones, en aquella tierra de Donatán y Lau López, en aquella tierra que tiene la perla del oeste en mi lindo Santa Fe. 30 materiales lleva editados, donde el país ha podido nutrirse de bellas y profundas melodías. Hoy es un orgullo ese retorno triunfal aquí a esta Córdoba norteña, para recordar a aquellos grandes poetas que dejaron plasmados los suyos. Anda trepando en las noches, las notas de un acordeón, cuatro rumbos cancioneros, tiene el viejo corazón. La greste flauta del viento, norte arriba se desangra y me lleva por los caminos a recorrer a mi patria. Pero no puedo quedarme, porque los ríos se me llaman, por el cantar melodioso, esos pájaros y jaulas que vuelan, que vuelan como mi copla por el litoral de mi alma. Bienvenido, un amigo de la casa, corazón, sentimiento, chamamencero, el número uno del país, Miguel, Miguel, Miguel Figueroa, y su conjunto, Amanecer Campero. Buenas noches, querida familia. Buenas noches, queridos amigos. Aquí estamos para compartir la alegría junto a todos ustedes. Miguel Figueroa, a ver, ¿cómo anda el zapucay de Sebastián del Cano? ¿Cómo anda el zapucay de esos amigos? ¡Zapucay mujeres! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! Música Jodas y cantora la sombra de un árbol viejo Hoy que me encuentro lejos abrazando a mi guitarra Volveré como chicharra cerquita de fin de año Allá en el pueblo de Incaño, de Santiago del Estero Provincia que tanto quiero captarte con alegría Volveré como chicharra cuando madure la sandía Música Arriba el chacucay no más Música ¡Apucay! Música Miguel Figueroa y su conjunto Buscando, buscando los enganchaditos Música Gracias público Otro de los temas que también está en este nuevo larga duración Vamos, arriba familia Vamos a chacucay, mucha alegría Música Como viajero de un destino soñador Nuestro sueño ya se ha hecho realidad Dios no, Dios, amigulina y bendición Y los aplausos de mi público al tocar Como una rosa perfumada en un jardín Nuestras canciones en ustedes quedarán Desde nosotros se hace canto este sentir Reflejando la alegría y la humildad Mi llama me quiere llegar al corazón De esta gente que tengo lo aquí Sus aplausos en alteza es mi canción Gracias público querido por venir Mi llama me quiere llegar al corazón De esta gente que tengo yo aquí Sus aplausos en alteza es mi canción Gracias público querido por venir Cuando partimos de regreso a nuestro hogar Pero yo recuerdo nos alegran al viajar Que alegría será verlos otra vez Dios nos premie por volver a este lugar Mi llama me quiere llegar al corazón De esta gente que tengo yo aquí Sus aplausos en alteza es mi canción Gracias público querido por venir Gracias público querido por venir Gracias público querido por venir Fidel Figueroa y su conjunto Alguien, Rosario, Vera, Piñalosa, Barrio, Jardín, Rafaela Y la 817 que siempre está allí dispuesta Como un número de suerte este destino nos diera Vamos andando la vida para actuar donde sea Cruzando rumbo de instante como una blanca bandera Vamos 817 que el festival nos espera ¡Sapucay! ¡Sapucay, mujeres! ¡Sapucay, mujeres! ¡Sapucay, mujeres! ¡Pulo en pila! Entonces tenemos un tema que también está en este nuevo En la duración de Miguel Figueroa ¡Es pulo en pila! ¡Vamos negativos, vamos! ¡Para todos los negativos en esta noche! ¡A ver, a ver! ¡A ver cómo dice Víctor! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver! Ya sabe, amigo Miguel ¡No, más vale ser precavidos con esos que se levantan Que andan de seño fruncido Saludan a siempre dientes Como si fuera un ladrido Y no hay de cruzarte ley Capaz que te viene el chido Así el amigo Luisito Torres Sin que uno le dé motivo Igual que culo de vida Anda siempre negativo Amatiales, amatiales El J. Figueroa y su conjunto En la noche de Sebastián del Calo ¡Adiós! Donde algún entrerriano Anda dando vuelta en la provincia de Córdoba ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Dónde está el Zapucón? ¡Vamos, vamos, vamos! Quiero que alegras estancia a tus pueblos Enrique, güey, sen amigo Estas flosas son para vos Donde la paz viene entrerriano Organizador con mucho esmero Haga saca a tus paisanos Porque sos un hombre de fe Todos los 23 de enero No falta nunca La cumbia y el chamamé ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh, Villa Guillermina! ¿Cómo olvidarte, oh mille Guillermina, si entre tus calies soñé por vez primera? En tus veredas aroma de azare, en perfumar hoy mi loca juventud Entre el poliaje de tu santa bravía, porque ilusiones entras en el camino Tuve la dicha de amores y cariños, como olvidarte, oh mille, oh milla Soy uno de tus hijos que en la distancia siempre recuerdo Y ahora escucho en mis oídos, voces y cantos tan queridos Me despertaba la mañana, me llenaba en los pajaritos El arroyo, los sabores, fue el testigo de mi adiós Bailando juntos con esa china amada Sentí en mi pecho latir una esperanza Esos amigos, recuerdo de la infancia Esa maestra que bien me aconsejó ¿Cómo olvidarte, oh mille Guillermina, si entre tus cielos están azul divino? Y las estrellas, aún más fulgurantes Es manto eterno, que cubre mi orfandad Yo soy uno de tus hijos que en la distancia siempre recuerdo Y ahora escucho en mis oídos, voces y cantos tan queridos Me despertaba la mañana, me llenaba en los pajaritos El arroyo, los sabores, fue el testigo de mi adiós Me despertaba la mañana, me llenaba en los pajaritos El arroyo, los sabores, fue el testigo de mi adiós Miguel Piqueroa y su conjunto ¡El macho! Para Carmen, la señora de Fernando En el mundo lo más bello que me pudo suceder En el mundo lo más bello que me pudo suceder Por haberme sido macho, pa' gozar buena mujer Por haberme sido macho, pa' gozar buena mujer Bendita sea mi mamá Bendita sea mi mamá Por haberme parido macho Que Dios bendita mi mamá Por haberme parido macho Bendita sea mi mamá Por haberme parido macho Bendita sea mi mamá Por haberme parido macho Las mujeres son mi alma Por haberme parido macho Porque le gustan los macho Porque le gustan los macho Porque le gustan los macho Bendita sea mi mamá Bendita sea mi mamá Por haberme parido macho Bendita sea mi mamá Que Dios bendita a mi mamá Por haberme parido macho Bendita sea mi mamá Bendita sea mi mamá Bendita sea mi mamá Y esa guitarra es Luisito Torres Gracias por ver el video 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 Hoy salgo Gracias por ver el video ¡Suscríbete Música 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 ya que estamos en esta gran fiesta, en esta gran reunión con toda esta linda organización de esta agrupación gaucha, Miguel Figueroa y su conjunto, por primera vez aquí, compartiendo la alegría junto a todos ustedes. Vamos a presentar todos los que tenemos la suerte de estar en el escenario y en esta fiesta de todos ustedes. Voy a comenzar por la izquierda, derecha de todos ustedes. Nuestro cantor, nuestra primera guitarra, viene desde la ciudad de San Justo, de la provincia de Santa Fe. Para todos ustedes, Luisito Torres. Muchas gracias. Gracias. Y por allí, detrás de todos, está el hombre encargado de todo el compás musical del grupo. Otro de los hijos de Miguel, es hincha de River, bajista, se llama Aldo José Martín Figueroa. Y ahí lo tenemos, ese acordeón de cuatro hileras, ese acordeón de color negra, ese acordeón que viene desde Francia, ese acordeón que le trajo don Raúl Barbosa y se la dejó en sus manos, ese acordeón está en uno de los grandes músicos de nuestro litoral argentino, que le es Antonio Figueroa. Y por ahí anda, el acordeón blanca, por ahí anda, el acordeón de tres hileras, está en las manos de nuestro director, los aplausos son para Miguel Figueroa. La vida del músico, lo primero y principal del grupo soy yo, primero y principal soy el chofer, soy glosista, soy cantor y para colmo hincha de Boca Junior, me llamo Víctor Figueroa. Ganamos siempre, ganamos siempre nosotros los hincha de Boca. Vamos, y por qué no, vamos a brindarle un aplauso a los muchachos del sonido de los pagos de Villa de María en el Río Seco, para la familia Vega, Bañares, Sañares, 25 años que los conocemos. Ahí está, para Fernando, para vos, para tu hijo, para tu esposa, para todos entonces. Bueno, lo vamos a dejar a los más jóvenes, lo vamos a dejar Antonio, a Luis, a Luis, y a Aldo, Antonio Figueroa, Trío. Ahí va queriendo, y dónde está el Zampucay, esto es Antonio Figueroa, Trío. Ahí va. Vaya un saludo grande para todos los amigos de La Penca, la gente linda de La Penca. Ahí va. Sigue, 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 Antonio Figueroa, Trío. Buscamos, buscamos los enganchaditos. A ver, a ver como cantamos todos juntos Sufro por ti, bella mujer Supieras el cariño que yo tengo No me harías más su firme, bella mujer Solo un beso de tus labios, vida mía Porque hace mucho tiempo que me haces padecer Yo quisiera que tus labios a mí me digan Que me entregas para siempre el corazón No me importa que tú estés en otros brazos Estoy enloquecido y perdido por tu amor Seré tu compañero para siempre Porque te quiero con todo el corazón Viviremos muy felices en nuestro lecho Y así compartiremos la vida entre los dos Viviremos muy felices en nuestro lecho Y así compartiremos la vida entre los dos Así compartiremos la vida entre los dos Ahí va, para todos ustedes Sufro por ti, bella mujer Al estilo de Antonio Figueroa Trío Yo quisiera que en tus labios a mí me digan Que me entregas para siempre el corazón No me importa que tú estés en otros brazos Estoy enloquecido y perdido por tu amor Seré tu compañero para siempre Porque te quiero con todo el corazón Viviremos muy felices en nuestro lecho Y así compartiremos la vida entre los dos Viviremos muy felices en nuestro lecho Y así compartiremos la vida entre los dos Continuamos, continuamos Antonio Figueroa Trío ¿Y dónde está el San Pucay? ¡Gracias! 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 Difícil lo de voltear Pegué de un sapucay Cuando se ha apretado mal Es seguro que el siriaco No es paisano de aflojar Y si llora una cordiona Al compás de embaracar Hombre y potro se destaca Como criolio del lugar Al final de la contienda El siriaco ha de triunfar ¿Y dónde está el sapucay? No maltrates lo de otro Si no con tanto especial Porque no siento hermanado A esta tierra natal Nadie en lo que se destaque Grito fuerte el capataz Entre corcobo y relincho Si bien comprendido está Pegué de un sapucay Cuando se ha apretado mal Es seguro que el siriaco No es paisano de aflojar Y si llora una cordiona Al compás de embaracar Hombre y potro se destaca Como criolio del lugar Al final de la contienda El siriaco ha de triunfar Antonio Figueroa Trío Antonio Figueroa Trío Todo lo que se puede hacer Todo lo que se puede hacer con un instrumento Ahí está El maestro Antonio Figueroa Va a mostrar Que los bajos de la acordeón O de las acordeonas Son para tocarlos Los bajos del acordeón Siempre el músico tiene Para eso se han hecho los bajos Entonces Antonio Para que ustedes Descansen ahí Escuchen un poquito Lo que hace Las dos manos En un solo teclado En la parte del bajo Que se venga un tema Que él ha titulado Y un tema Que ha registrado Este tema que dice así ¡Maravilla! 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 Antonio Figueroa Ahí está ¡Maravilla! ¡Que se venga! ¡Que se venga el Tren Expreso, Antonio! El Tren Expreso Que se venga Y luego Miguel Figueroa ¡Póngale música, maestro! ¡Maravilla música, maestro! ¡Gracias! 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 ¡Saludan a trenes preso! ¡Y por ahí anda el camión del locutor Eduardo Paz! ¡Gracias! 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 trenes presos. Para todos ustedes, amame me gusta amanecer en ti Me gusta amanecer en ti amame me gusta despertar así amame me gusta que seas parte de mi vida amame me gusta ser yo parte de tu vida amame cuando me haces sonreír hasta cuando tú me haces llorar por todo lo que te das por toda nuestra intimidad amame mujer amame 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 Me gusta despegarte en las mañanas, ámame Me gusta compartir tu misma almohada, ámame Me gustas cuando te enojas conmigo, ámame Me gustas cuando estás arrepentida, ámame Cuando me haces sonreír, hasta cuando tú me haces llorar Por todo lo que me das, por toda nuestra intimidad, ámame Mujer, ámame, ámame Ámame, ámame Me gustas así nomás como eres Me gustas cuando dices que me quieres Mujer, ámame, ámame Vamos, me gusta amanecer en ti Llegamos Ahí está No le tiren las prendas íntimas al nuestro cantor Tranquila mujeres, tranquila Ahí está Bueno Zapatiales, zapatiales Zapatiales, zapatiales Zapatiales, zapatiales Bueno, bueno Aro, aro, aro A ver, Eduardo Paz Sabemos que tiene esas habilidades tan rápidas Ahí está Que venga Eduardo, venga Eduardo Che, que compromiso Che, que compromiso Che, que compromiso Aro, aro, aro Una vieja en un velorio Tuvo un antojo De apretarle las bolas al final pa' ver si abrió los ojos Y no abrió nada Ahí está, gracias Eduardo Bueno Se va la que falta, chengo Se va la que falta nomás Zapatiales, zapatiales Zapatiales, zapatiales Otra vuelta ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora, Zapatiales! ¡Bueno, bueno! ¡Bueno! ¡Bueno! Aplausos para las parejas que bailaron en el gato ¡Pero qué linda fiesta! Me hace acordar la rinconada, la rama negra Me hace acordar Tacoposo, me hace acordar Campo del Cine Tantos lugares lindos ¿Por qué no la cañada del Guanaco por ahí también? ¡Ahí está! ¡Chacarera! ¡Chacarera! ¡Vamos! ¡Se va la primera! ¡Ahora! 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 ¡Echo! Soy ese cantor, señor de profesión Santiago Con un corazón amigo y el alma llena de sueños Y una garganta cantora para expresar lo que siento De Chango me cobijaba la plaza grande del centro Así lustraba zapatos de los señores del pueblo Y me ganaba la vida sacando brillo los duelos Amo el olor del chipaco del pistol y el pan casero Por eso es que cuando canto denuncio de donde vengo Para que haya mi voz aroma de Santiago del entero Los cantores santiagueños vamos a nuestras tierras Porque tenemos el alma tallada en buena madera Y en el corazón te vamos a estirme de Chacarela Y aro, aro, aro ¿Dónde está otro que diga un aro? Una vieja tuvo una hija Viene un gaucho y se la lleva Así queda la pobre vieja como lechuza en la cueva Aro, 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 aro No, no, de la vuelta De la vuelta Venga Eduardo, venga Venga, saque el paso acá Ahí está Ahí está Ahí está Ahí va, ahí va, ahí va Aro, aro, aro Le dijo el burro al gato Vos tendrás siete vidas pero con este te mato ¡Vamos! Aro, aro, aro Bueno, bueno, bien amigo, me gustó Juancito Luna, ¿dónde está Juancito Luna? ¿Qué le gustó? Juancito Luna tiene celular ¿Usted tiene celular? Y capaz que sí Todos tienen celular, el sonidista tiene celular, ¿no es cierto? Claro, qué bueno, escuchá Escuchá La corzuela está en el campo, la oveja está en el corral Y todos los carneros prendidos del celular ¡Qué pelotudo, cierto es! ¡Cierto es! Yo no tengo, Víctor, yo no tengo celular ¿Usted tiene? Juancito Luna tiene como tres o cuatro Ahí está ¡Vamos todos! Palma, 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 palma Cuando salí de Santiago, todo el camino lloré Lloré sin saber por qué, pero yo les aseguro Que mi corazón es duro, pero aquel diablo quiere ¡Vamos, las palmas! ¡Vamos, las palmas! El que es que el suelo querido y el rancho donde nací Donde tan feliz viví alegremente cantando Y cantando, vivo llorando igualito que crecí ¡Ahora se pone lindo, eh! Los años ni la distancia jamás pudieron lograr De mi memoria apartar y hacer que te eche al olvido ¡Ay, tu Santiago querido, añoro tú que brachar! ¡Mañana cuando me muera, si alguien se acuerda de mí! ¡Paisano, les voy a pedir, si quieren darme la gloria! ¡Que toquen a mi memoria la doble que canto aquí! ¡Aplauso, aplauso, aplauso para estas parejas! ¡Qué lindo, eh! ¡Qué lindo! Ahí está Bueno, se van a anotar 5 o 6 para Usapucay Y se llevan el CD de Miguel Figueroa El ganador se lleva el CD de Miguel Figueroa Así que vengan bien afinados ya, eh Hombres y mujeres están todas permitidas aquí en el escenario Venga, tienen que dar la vuelta por la escalera A ver Ahí está Recordamos a todos ustedes Que nuestros gurises que andan por allá arriba al escenario Víctor Olegario Figueroa Tienen todo el material discográfico de Miguel Figueroa Así que el que quiera el material Así toco yo, el último recién sacadito Ahí está, lo tiene Víctor Olegario Ahí está Bueno, están todos los que van a pegar a Usapucay Y el ganador lo va a clasificar Miguel Figueroa ¿Quién va a ganar, eh? Así que, ahí está ¡Vamos! El primer Usapucay de la noche Daniel Espíndola Usapucay, Usapucay Ahí está A ver Perdón Perdón, perdón, ¿no salió? ¿Salió el Usapucay? Sí Bueno Ahí está Tenemos otro Usapucay más ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el NNN? Ahí lo tenemos Al niño Santiago ¡Salió el Usapucay! ¡Salió el Usapucay! ¡A ver! Otro Zabucay, este es grandote Atención a los sonidistas que este es grandote Es Zabucay David Ahí está, parece un zorro boleado Habrán visto un zorro boleado por ahí Se ríen ustedes, ahí está Hay otro que va a pegar a un Zabucay, sí o sí Luisito Torres, Luisito Torres, Zabucay Ahí están todos A ver señora, Zabucay Bueno, Miguel Figueroa está clasificando al mejor Zabucay de Sebastián Delcano A ver que venga el ganador A ver que venga el ganador En este, en este, en este, en este Zabucay El aplauso para el ganador Que lleva el civil de Miguel Figueroa La llapa, la llapa, la llapa, el Zabucay, la llapa Ahí está, el aplauso, el aplauso, el aplauso El aplauso para Daniel El aplauso para Daniel En este momento comienza el concurso del baile Para la mejor pareja y para la peor pareja también Hay premio para el peor pareja también Hay premio para las dos parejas De trompero, fuiste mi fiel compañero En la huella de la vida Me tolió la despedida en la orilla del potrero Cuanto una tarde de enero Que fuiste hacia otro prado Hoy recuerdo cuando ha dado A mi narro yo crucé Y a tu ranchito llegué En mi crédito el gaseado ¡Sambucay! ¡Apateale, apateale! 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 ¡Ay, cubrida, discirco! ¡C Blumen, ocultio y casi alisco! ¡Custodiando sus tesoros! ¡Allí vive el какomoro! ¡Y caucho de su cangó! ¡En las noches de la niega ¡Aprovechando la fresca! ¡Quejando pasar y estero! ¡Rederle a la población! ¿Donde cual rico del viento El romántico bandido ¡Habren a un picho de La Escana Y en un galopetecido Se pierde los malesales Con la guayna que enrojó Bueno, bueno, bueno A no quedarse con el Zapucay Ahí va, ahí va Miguel Sibiró Y su conjunto A la gente no se apatea Porque toma Viagra Hay muchos, muchos A la gente no se apatea Miguel Sibiró Este tema Va dedicado Para los hermanos Sibiró De la rinconada Que andan por allí por la rama negra Para los de nuestros parientes Para los A ver como eran el nombre Del conjunto Los bolleritos Los bolleritos del chamamé, vamos Los bolleritos del chamamé, vamos Los bolleritos del chamamé Que es la máscara Que es para deshacar Cuando empieza a tocar Pone toda su pasión Y se alegra la painzanada Cuando llora el acordeón Para Sara anda bien en la salón Para Sara anda bien en la salón Para Pedrito, Pedrito Gómez, el hombre de la canaleta Ya me cae, ya me cae A ver, cambiando de potreros Otro de los temas que también nosotros hemos titulado Otro de los temas que también está en uno de los tantos compactos de Miguel Figueroa Para nuestro amigo Muñoz Yo nací para las mujeres Son tantas las que me quieren Y todas tienen a mí Ya cambié como dieciocho Y la cuenta no perdí No sé por qué soy así Será porque soy campero Que siempre me gustó andar Campeando de potreros Para Moni ¡Eso, Moni, va! ¡Tabukai, Tabukai! ¡Para Moni! ¡En Londres, Pugo! ¡Seguimos, seguimos, seguimos! ¡El Burro! ¡Vamos acá a ver cómo canta el Burro soltero! El Burro que viene de los pagos de los telares anoche hecho un desastre por allá ¡Cante, burritos, cante, burritos, negrito, vamos! Me llamando Policarpo Porque soy el burro viejo Me quieren sacar de un puesto Porque hay con casuada Contra el cielo a la manada Aunque no haya capir Me voy a quedar aquí Para morir en mi ley En mi ley quiere morir ¡Rebute, burro, remute! ¡Ah! 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 ¡Vuelve a cantar el burrito! ¡El burrito, el novio! ¡Ah! ¡Ah! Yo soy animal del campo Mi vida muy agitada Persiguiendo a la manada Hasta la llego a Madrid Un pasito te le arrima Si te da una patadura Levantas tu cara dura Y te empiezas a reunar Y te empiezas a reunar ¡Aha! 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 Ahora sí, ahora le toca al burrito más lindo del conjunto A ver, también soltero el burro, che Soltero este burro, que cante, que cante el burrito Víctor Figueroa Cante burro nomás Anda jodido este burro, ¿eh? ¡Epa! Yo siempre seré mentado, que cualquiera es tan solista Pasa de los alambrados, aunque se pongan quietas Me dulcen a la mandioca con la cola bien pelada Pansón y pura tropa, ya le empiezo a rebuznar ¡Ya le empiezo a rebuznar! ¡Rebu, rebu, rebu! ¿Pero qué le pasa al burro, don Víctor? Lo que pasa es que el burro está empacado, ¿eh? ¡Epa! Pero este es de los perros, compadre ¡Aaah! 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 Bueno, querida familia que estamos arribando al final de nuestra parte musical de esta noche pero me faltaba alguien de nombrar en el escenario un hombre que trabaja muchísimo también por toda nuestra música chamamesera y por todo el folclore entonces de allí los pagos de Río Seco allí la ciudad de Río Seco la ciudad que me vio nacer de ahí soy yo ahí está lindo pago Río Seco Villa de María entonces lo tenemos a nuestro locutor ahí que siempre sigue pasando toda la música, nuestro locutor Eduardo Paz, el aplauso para Eduardo por tener siempre, siempre permanentemente nuestra música chamamesera en la radio vení Eduardo, vení querido, vení ahí está, vení Eduardo seguramente ahí vamos a estar en Tacopozo el 16 de julio con Eduardo y tantos números más ¿cómo anda querido Eduardo? ahí está, ¿todo bien Eduardo? él tiene un micrófono especial por allá, ahí está bueno, no, todo bien demás están los elogios ya nos conocemos de hace muchos años adiós, gracias 21 años ahí, gentileza de nuestro director don Sergio Cabanillas simplemente agradecerle a Miguelito porque en aquellos comienzos en aquellos comienzos nos llevara a recorrer su querida Santa Fe, ¿no? una hermosa, bonita provincia por tantos escenarios de aquí en Santa Fe y recuerdos inmorrables han quedado y después, bueno haber compartido por toda la región y a esta gente linda Víctor le debemos tanto tanto, tanto de quienes recorren los escenarios ya sea mostrando el arte o aquellos que tenemos la posibilidad de la palabra gracias muchachos muchas gracias gracias a vos Eduardo gracias seguimos la parte final de Miguel Figueroa otro de los temas que también está el nuestro en uno de los tantos compactos de Miguel Figueroa la voz de Luisito Torres que se venga ¡vámonos más! arriba las palmas arriba las palmas ¡vámonos! ya se viene el caja verde ya se viene la noche no dormí ¡vámonos! soy un pobre conductor que te ha querido con toda la extensión de mi cariño hoy me encuentro llorando como un niño a mitad del camino accidentado a la espera de la chispa de un amor si algún día llegaría le va a arrancarme porque palmaron las luces de tus ojos recoge mi gorrito y mis antiojos para que así no puedas olvidarte recoge mi gorrito y mis antiojos para que así no puedas olvidarte a mi alma le falla una bujía por el grave accidente de tu olvido y se empaña el parabrisas de mi vida es un cortocircuito nuestro amor y se empaña el parabrisas de mi vida es un cortocircuito nuestro amor y algún día te haría de barricarme porque palmaron las luces de tus ojos recoge mi gorrito y mis antiojos para que así no puedas olvidarte recoge mi gorrito y mis antiojos para que así no puedas olvidarte y nos vamos para Sumampo muchachos vamos las mujeres sumampeñas el próximo jueves el próximo jueves Miguel Figueroa en la laguna fiesta de Santa Rita ahí cerquita de Ojo de Agua no más el domingo por la tarde si Dios quiere voy a cobrar los jornales que gané y el pueblo con mi madre si no llueve mi bomba ya va a estar hasta entrenaré y han contado que en el pueblo hay una guayna que me espera y que me quiere conocer no es por eso que me salgo de la banda y es que estoy en edad en el ser para un carmas a la guayna me pondré camisa blanca un sombrero de alabancha y una cinta de color un papel en la zonaca y congancha pataraza y volviendo en la cintura la cadena del reloj amo mujeres amo mujeres las palmas las palmas las palmas las palmas y el Figueroa y su conjunto en la noche de Sebastián Mejano cuando sepan que le gusten los bombones una caja de diez kilos compraré y al saber que le agradan los perfumes medio lito de Colombia llevaré por ahora no conviene que malgaste pues mi mamá me decía hay que guardar porque para mí será mucho desastre si la guayna me pudiera rechazar vamos a un carmas a la guayna me pondré camisa blanca un sombrero de alabancha y una cinta de color un papel en la zonaca y bombacha pataraza y volviendo en la cintura la cadena del reloj y no estamos yendo queridos amigos nosotros estamos apurados hace un rato estamos apurados porque un montón tienen que trabajar mañana estábamos y con